Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta, ya no quiero saber nada, quiero perder la cabeza Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta, aquí tengo unas cuantas esperándome en la mesa Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta, ya no quiero saber nada, quiero perder la cabeza Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta, aquí tengo unas cuantas esperándome en la mesa Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta, ya no quiero saber nada, quiero perder la cabeza Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta, ya no quiero saber nada, quiero perder la cabeza Pasa la cerveza, aquí tengo unas cuantas esperándome en la mesa Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta Ya no quiero saber nada, quiero perder la cabeza Pasa la cerveza, pa' seguir la fiesta Aquí tengo unas cuantas esperándome en la mesa Shai, 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 shai Un, dos, tres Uh, 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 uh Oooo... Valamai... Te vi que una vez pensando... ¡Ooooooooooooooooooo! Ele hörte un grito ¡Caan! Aaaaaaaas! Adiós chau!